... Estamos con el doctor Horacio Mederos de Biogenesis Vagó, que está presente nuevamente en Expoprado. La presencia siempre junto a la ganadería, la de Biogenesis Vagó. Exactamente, un año más estamos acompañando todo lo que es la genética nacional, en esta Expoprado, un Expoprado que se va a presentar aparentemente con muy buena cantidad de animales, una inscripción muy grande que hay, así que una vez más respaldando a todos los productores, como es el estilo tradicional de Biogenesis, acompañar este tipo de eventos. ¿Y de qué otra cosa podemos hablar si no es de sanidad animal? Y hablando de sanidad animal, estamos ingresando a la primavera, seguramente las temperaturas van a cambiar y el clima va a ser propicio para la prevalencia de la garrapata en todas esas zonas del país donde está el problema. Sin duda, es una problemática que se viene desarrollando ya hace muchos años. Es un problema en que los productores se han ido acostumbrado también a manejarla, si bien aparece en lugares donde habitualmente no era común, algunas zonas del sur que aparecen a veces este problema, pero tenemos que estar preparados, como tú decías, y empezar con tiempo, sobre todo en esta época del año, en donde empieza a generarse ya la primera generación, y empezar a trabajar no en el momento en que vemos el parásito, sino anticiparnos a ello. Para eso, bueno, podemos empezar con los tratamientos generacionales que tanto desde la parte oficial del Ministerio, como nosotros la parte privada estamos promoviendo, que es el tratamiento generacional. Esto es usar un principio activo en cada generación, en esta primera usar uno, en la siguiente que empieza en diciembre hasta febrero, marzo, la segunda, y de marzo a mayo otro principio activo. De esta manera lo que hacemos es cuidar los principios activos, porque hemos visto que se ha diagnosticado en muchos lugares del territorio resistencia, resistencia a los principios activos usados normalmente, y entonces al desaparecer también el problema que tuvimos con los residuos, que fue con Etión, también debemos tener mucho cuidado con los tiempos de espera, respetar los tiempos de espera y usar adecuadamente los productos, y asesorarse, asesorarse con los veterinarios de confianza o con algún veterinario conocido para armar un buen plan y de esta manera poder trabajar mucho mejor. Una tarea que no puede hacerse solo, en un solo establecimiento, sino que por regiones hay que apuntar a evitar la expansión de este parásito y hablar con el vecino, ver cómo está, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto, esto es un parásito que generalmente puede afectar a un solo productor, pero por lo general en el norte, que es endémico como decimos, muchos productores están afectados, y siempre algún animal en la calle que pueda haber también, o algún productor que tiene de repente dificultades para juntar los ganados también, es muy importante traer todos los animales para tratar cuando se hace, porque uno solo que pueda quedar ya nos puede estar perpetuando la enfermedad, porque recordemos que una sola garrapata que caiga puede poner de 3.000 a 4.000 huevos, y eso ya estaría significando perpetuar la enfermedad en ese potrero o en ese establecimiento. El producto aconsejado de Biogenesis Vagó para prevenir este flagelo, en definitiva, para toda la cadena ganadera. Bueno, nosotros contamos con varios productos, pero en esta primera instancia, diríamos la primera generación, lo que estamos aconsejando a quienes nos consultan, que se acercan a nuestro laboratorio o nos consultan telefónicamente, es empezar con una doramectina, perdón, con una lactona macrocíclica, que puede ser una doramectina o una ivermectina 3.15, porque tenemos también muchos animales preñados, y hacer, por ejemplo, un tratamiento de baño, de inmersión, no es lo aconsejado en este tipo de categorías. Así que un inyectable, una ivermectina 3.15, en donde tenemos que tener presente el peso de los animales para hacer una adecuada dosificación, y a su vez también tiene un periodo residual de 45 días, o sea que nos estaría protegiendo en un mes y medio de protección, en donde nosotros estaríamos tranquilos de que no van a subir más garrapatas a los animales. Bueno, muy bien, muchas gracias por la nota y buen prado. Bueno, gracias igualmente, nos estaremos viendo. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!